... Yo quiero hacer pública la denuncia de la situación de acoso que estoy viviendo por la campaña de odio contra mí por parte del Partido Popular tras las declaraciones de la señora Susana Ferrer y Erick Domínguez. Estamos en campaña electoral. Yo sé que el Partido Popular pocos recursos o buenas propuestas tiene para esta ciudad pero creo que no todo vale en política y menos este tipo de situaciones. Por eso me veo la obligación de dar esta rueda de prensa de explicar bien cómo sucedió todo. Además yo traigo toda la documentación no traigo humo ni falsas mentiras y quiero dejar bien claro que yo el pasado 24 de marzo aquí traigo la imagen en este mismo sitio de una rueda de prensa donde aparte de hablar de muchos temas En puesta en marcha ya sabéis que estamos con el plan local de infancia y adolescencia y bueno hoy estamos haciendo una mesa de trabajo donde hablaremos de diferentes temas sobre todo de la información que ya se tiene recopilada agradecer también a la empresa pero también a las dos técnicas que están al frente de este programa porque es verdad que no sería posible si no fuese gracias al trabajo este plan tiene mucho trabajo se ha tenido que recopilar muchísima, muchísima información muchas veces nos ha costado hasta llegar esa información pero bueno es verdad que hay que agradecer tanto al personal del ayuntamiento como a la gente que está dentro de la Focus Group que son algunas entidades, algunas asociaciones o en este caso también a directores de centros y a niños y niñas sobre todo porque al final este plan de infancia pues va enfocado en la adolescencia y la infancia y los verdaderos protagonistas son los niños y las niñas los adolescentes y los adolescentes los que son los protagonistas de este plan y por eso la puesta en marcha consideramos que en la provincia de Jaén es importante que Linares sea referente y así lo está siendo y así va a ser así que bueno, que hoy estamos aquí esperemos que este trabajo siga a pasar y lo que pase después de estas elecciones porque bueno, el plan es bastante atractivo bastante interesante y además ya lleva un trabajo hecho incansable y no se puede dejar guardado en un cajón así que esto es hoy una mesa más de las que ya pues ellos han venido haciendo por los Focus Group con los diferentes profesionales de las diferentes entidades o colectivos ¿Cómo del plan está definido completamente ya? No, el plan ahora mismo se está trabajando se ha tenido que hacer una recopilación de muchísima información la UNICEF te pide que tienes que dar muchos datos de porcentajes de asistencia para quien va la detenado además el plan dice que la infancia y la adolescencia están presentes en todos los ámbitos y materias por eso era importante que en estos Focus Group y en esta mesa de trabajo trabajen todas las entidades del ayuntamiento porque en cualquier área la adolescencia y la infancia están representadas ahora mismo se está elaborando se tiene que hacer un pleno donde estén representados los jóvenes y los niños y nada, y esto pues bueno ahora ellas lo explicarán mejor porque son las personas que están encargadas pero bueno, esto es el trabajo que se está haciendo y que se viene haciendo desde hace ya meses de la mesa que hoy hemos convocado está precisamente para hacer esa presentación de los datos que se han ido recopilando sobre cómo está la situación de la infancia y la adolescencia en Linares ha sido un trabajo bastante laborioso ha costado mucho trabajo llegar a cumplir el objetivo de hoy de llegar a ese diagnóstico hoy con la gente que participó en los Focus Group y con los distintos colectivos lo que vamos a hacer es completar ese diagnóstico y hoy se cierra una etapa para abrir otra que es la elaboración del plan local de infancia y adolescencia de Linares yo quiero agradecer públicamente a la empresa Jacuana que ha sido la que ha ayudado y la que se ha llevado la mayor parte del trabajo de este diagnóstico han hecho un trabajo estupendo para poder sacar unas conclusiones de cómo está la situación de la infancia y la adolescencia ha sido un trabajo coordinado entre los técnicos del área de bienestar social del ayuntamiento conjuntamente con el equipo de trabajadores y de técnicos que tienen ellos y la verdad que si no hubiera sido por ellos con la escasez de personal que tenemos en el área hubiera sido bastante complicado poder hacerlo y bueno, pues nada, muy agradecida a todos los colectivos también que han participado en esta primera fase porque si no, no hubiera sido posible hacer este diagnóstico ¿Línea...? Sí, supongo que lo mismo conclusiones generales las conclusiones más significativas Pues mira, las conclusiones más significativas que nos encontramos es precisamente lo que más nos ha llamado la atención es como los niños, o sea, la infancia y la adolescencia de nuestra ciudad pues se dan cuenta de la situación en la que se encuentra Linares con esas dificultades socioeconómicas que a mí me han llamado mucho la atención que parece que no son conocedores de la situación y de la realidad y han dado un diagnóstico pues muy claro explicado desde sus palabras y desde su punto de vista pues sobre cómo está la situación Sí que es verdad que los niños y las niñas reclaman pues que ser más conocedores de las actividades que se hacen en la ciudad demandan más actividades, por ejemplo, relacionadas con la robótica demandan actividades relacionadas con lo que es el enfrentarse a la vida de adultos o de cuando se independicen de casa han demandado talleres de robótica han demandado talleres de cocina han demandado talleres relacionados con la educación sexual y con la expresión emocional entonces, pues bueno, son aportaciones que ellos han ido haciendo porque ellos también, sabéis que han sido parte importante dentro de estos focus group que se han hecho en distintos colegios, centros educativos e institutos de Linares y por ahí es por donde tiene que ir ahora enfocado el plan para ir cubriendo esos objetivos el trabajo de los técnicos continúa porque ya os he dicho que hoy se cierra una fase para abrir otra que es la elaboración propiamente dicha del plan y todas esas cosas que ellos nos han dicho tenemos que alinearla ahora con los cinco objetivos que nos propone UNICEF con vista a hacer a Linares ciudad amiga de la infancia y en fin, tenemos que ir alineándolo también con lo que son los derechos de la infancia ¿vale? y bueno, pues en ese camino es por donde vamos tendremos que seguir trabajando de forma conjunta también con la empresa japuana y bueno, y esperemos que dentro de poquito tiempo dentro de unos meses, pues el plan esté también elaborado y ya se dará también a conocer a todos los medios de comunicación y a la ciudadanía en general los conocedores y además tienen sus propias inquietudes fíjate que en muchos casos algunos de estos niños y de estas niñas no se ven en un futuro en Linares esa es la parte por lo menos la que a mí me ha llegado que es un poco más desoladora por eso uno de los objetivos del plan también está en motivar a los niños, a las niñas y a los adolescentes a que se queden en su tierra ¿no? y si tienen que salir, pues que sea a lo mejor para formarse y volver, pues como hicimos algunos ya hace algunos años ¿no? entonces, esa es la parte que en mi caso a mí más me motiva para tirar para adelante con el plan porque hay que hacer algo y los chicos y las chicas son conocedores de esa situación entonces, por ejemplo, una debilidad que a lo mejor tenemos que intentar trabajar para que se convierta en una fortaleza es el trabajo del emprendimiento y que los chicos y las chicas pues sepan que si tienen una formación adecuada y se les forma también en temas de emprendimiento pues hombre, yo creo que sería una baza también importante para que ellos se vean aquí en Linares piensa que una de las actividades que se ha hecho con la infancia en concreto porque con la adolescencia se ha trabajado con otro tipo de dinámicas ha sido que dibujen cómo ven Linares o sea, han hecho un dibujo de cómo ven Linares y cómo ven Linares ahora mismo, en la actualidad y cómo ven Linares en un futuro y lógicamente en el futuro hay algunos dibujos pues que se ve con más optimismo y hay otros dibujos pues que lo ven con menos optimismo y haciendo un poco de referencia a los dibujos sí menos nos ha llamado muchísimo la atención que hay determinados, vamos, determinados niños de determinada zona que por ejemplo piden parques que haya más parques y determinados tipos de columpios o de toboganes en determinados parques de sus barrios es un tema, ya os digo, bastante interesante y por ahí es por donde vamos a seguir trabajando Es tan fácil, nombre y cargo, por favor Sí, yo soy Ana María López Lorente soy psicóloga de servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Linares Bueno, aprovecho la oportunidad pues para agradecer tanto al área de bienestar social a la concejala y por supuesto a Ana María López Lorente la confianza en nuestra empresa para abordar un tema tan apasionante como es el plan local de infancia y adolescencia de Linares Como sabéis, un objetivo de esta concejalía precisamente es conseguir que Linares sea reconocida como sea amiga de la infancia por UNICER y en esto estamos trabajando Hoy presentamos el diagnóstico En esta fase de diagnóstico lo que hemos hecho ha sido un estudio cuantitativo con datos cuantitativos provenientes de fuentes directas e indirectas para conocer un poco la realidad socioeconómica y geográfica un poco dónde estamos en Linares y el estudio cualitativo donde hemos trabajado por lo que han comentado ellas sobre el tema de los focus groups los trabajos con los centros educativos donde hemos tenido toda la información por parte de los niños hemos hecho una serie de debates con ellos donde hemos sacado muchísima información información de valor que hoy junto a esos datos cuantitativos de la ciudad presentamos hoy Hoy presentamos el diagnóstico sacamos una serie de conclusiones un diagnóstico que va a tener un DAFO participativo por eso estáis viendo a todos los agentes locales que han participado en todo este proceso porque es un proceso participativo desde el minuto uno y ahora en este proceso participativo hoy de aquí sacaremos las conclusiones estas conclusiones lo que serán serán las líneas que nos marquen el futuro plía es decir, hemos hecho lo más complicado que es un poco poner sobre la mesa que es lo que pasa esto es como cuando yo digo como ir al médico ya sabemos cuál es la enfermedad que tenemos las dolencias, las debilidades y ahora ya simplemente trazar las líneas estratégicas siguiendo por supuesto las pautas y los indicadores de UNICEF pues para de aquí a unos meses pues bueno ya se ha solicitado por parte de la concejalía la candidatura de Linares como ciudad amiga de la infancia y trabajar durante este año pues para ser reconocidos como ciudad amiga de la infancia por UNICEF la que hoy presentamos bueno nos la ha facilitado por supuesto la Junta de Andalucía el Consejo Municipal Escolar también decir de la Concejalía de Educación también bueno nos han ayudado bastante a recopilar todo este tipo de información pero también vemos datos pues socioeconómicos del tipo de familia que tenemos en Linares todo el tema del paro es decir hoy lo que vamos a ver una fotografía digamos de qué situación es la que tenemos ahora mismo en Linares y como bien ha dicho antes la compañera del área de bienestar social Ana Mayor Lloriente no imagináis cómo los niños también son conocedores y además parece que son desconocedores de esta situación y no lo es ¿vale? de hecho han salido temas bastante interesantes ellos quieren tener voz en Linares ellos saben que pueden aportar cosas están muy contentos además están emocionadísimos con formar parte del futuro Consejo Local de Infancia y Adolescencia que ya se está creando desde el área y bueno como fortaleza y simplemente por terminar un poco quería agradecer sobre todo a todos esos niños y adolescentes bueno por sus aportaciones que si os quedáis y las escucháis ya veréis como Linares tiene mucho mucho futuro gracias y que si te salió Gracias por ver el video